Música Muy buenos días a la teleaudiencia, mi nombre es Osmil Coreas, soy el director de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Gerardo Barrios y en esta oportunidad estamos presentando la segunda jornada científica correspondiente a los resultados de las investigaciones del año 2013 en la modalidad de presentación de póster científicos, cada uno de los póster tiene el resumen de toda la investigación que se realizó en las distintas facultades y unidades de tal forma de que cada docente investigador además de presentar su documento final de investigación también presentó su artículo que es publicado en la revista que va a ser lanzada el próximo viernes 22 de agosto y también ha presentado su póster científico que es lo que estamos haciendo en esta oportunidad nuestra misión implica hacer transferencia tecnológica y también hacer difusión del conocimiento científico y académico que es lo que estamos haciendo en esta oportunidad Bueno, muy buenos días, mi nombre es Osmil Alberto Sánchez, soy el coordinador de la unidad de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Gerardo Barrios En esta ocasión les quiero hacer la presentación sobre la investigación que se realizó en el año 2013 el cual trata sobre tortugas marinas, especies amenazadas ¿Por qué se dio el caso? El caso viene que durante el año 2013, a principios, una cierta cantidad de tortugas marinas aparecieron muertas en lo que son las costas del Salvador muchos manejaban muchas hipótesis sobre las diferentes muertes entonces en esta ocasión la universidad se presentó la oportunidad de hacer este tipo de estudios en la cual con la colaboración del Laboratorio de Toxinas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pudimos indagar algunas de las principales causas de muerte de las tortugas marinas y esto se dio por el afloramiento de algas o sea, el fenómeno de algas es un fenómeno natural que se da en nuestras costas pero dado el afloramiento, que hay una sobrepoblación de algas ya esto tiende a ser dañino entonces se pudo constatar a través de estas dos instituciones que las principales causas de muerte en las tortugas fueron por las toxinas causadas por el afloramiento de algas marinas entonces nosotros llegamos así a la conclusión de que es una de las principales hipótesis que manejamos era la muerte por afloramiento de algas nocivas Mi nombre es Jenny Argueta nuestra investigación fue la oferta laboral en los hoteles de San Miguel esta investigación se realizó con el fin de conocer si todos los empleados en el área hostelera conocían básicamente o de alguna manera el idioma inglés ya que este sector es el que tiene contacto con los turistas extranjeros Sí, dentro de los objetivos que teníamos para esta investigación era indagar sobre el conocimiento que tienen los gerentes o encargados de contrataciones sobre el requisito del dominio del idioma inglés en las empresas hoteleras como alguno de los hallazgos pues quizás el más obvio era que la gran mayoría de las empresas no tiene como requisito el dominio del idioma inglés por lo que también hemos hecho hincapié en las conclusiones a que se prepare más el personal en esta área especialmente si se quiere tener una apertura a turistas digamos de otros continentes y que no hablan español también hemos encontrado que la mayoría de empleados no hablan inglés estamos hablando de empleados de las diferentes áreas de los hoteles y pues eso también preocupa un poco porque al venir turistas extranjeros a veces nos comentaban los gerentes de que ellos no encuentran quien podría darles algunas ideas quien podría darles algo de información sobre la oferta que tienen como hoteles así es que como decía anteriormente dentro de las recomendaciones que nosotros hemos dado una de ellas es esa preparar al docente pero también que los gerentes y encargados de recursos humanos conozcan sobre la importancia que tiene este requisito de contratación otra de las recomendaciones que se hacen al finalizar esta investigación es de que bueno nosotros la Universidad Gerardo Barrios tiene un técnico bilingüe inglés a español español inglés una de las recomendaciones que se hace es que se pueda reestructurar nuestro técnico a técnico bilingüe inglés a español español inglés pero con opción turismo eso es pues en base a los resultados que nosotros obtuvimos en toda la investigación Buenos días soy Sara Baires ingeniera civil en este caso la investigación el tema es la evaluación de las alternativas de estabilización en el departamento de San Miguel en este caso lo que tratamos de investigar es como los suelos de nuestro San Miguel son muy arcillosos nos enfocamos en esta investigación debido a que tratamos de como ingenieros civiles estabilizar estos suelos porque sus características son muy plásticas acá la investigación primero muestreamos los diferentes lugares en este caso de lo que era la residencial El Sitio la ciudad pacífica la residencial Riverside Lolo Tique Chapel Tique Comacará Moncagua el delirio esos lugares normalmente los conocemos como áreas donde tenemos abundantes construcciones y que se nos generan problemas a la hora de construir por desplazamientos saturación de agua etcétera entonces primero lo que hicimos fue muestrar esos lugares y determinamos las características y como podemos ver en la mayoría de los casos son limos de alta plasticidad donde esto nos genera un alto problema para lo que es la construcción luego conociendo los diferentes métodos de las alternativas de estabilización hicimos en este caso hicimos mezclas del 50% del material del lugar y también lo mezclamos con el 50% de material de lugares externos por ejemplo nosotros lo conocemos como material selecto donde es un suelo ideal que lo solemos utilizar para lo que es la construcción en este caso lo que buscamos es que las alternativas fueran viables económicamente y factibles tanto en los lugares para poder accesar a ellas en este caso hicimos diferentes mezclas también incluimos en esto lo que era cemento pero debido al costo de lo que es el cemento alzaba mucho los precios entonces la investigación nos arrojó el resultado de que la ideal para lo que es tratar estos suelos en la zona oriental es la mezcla de 50% de material selecto y 50% de material del lugar y ahí también tenemos lo que son los costos y vemos que los costos tenemos dos bancos de marca en lo que es el oriente del país el cual uno de ellos está en Moncagua en Gualamá y el otro de ellos está en el delirio entonces solamente tratamos con estos dos tipos de materiales porque son los que tenemos accesibles para lo que es poderlos utilizar y comprobamos que los resultados el ideal era sustituir el 50 y el 50 esto lo que se recomienda es y vemos que los costos son relativamente bajos por ejemplo tenemos que en residencial el sitio el costo por metro cúbico es de un dólar incluyendo esto el transporte porque como es el 50% el material que vamos a sustituir disminuye lo que son la cantidad de material porque normalmente estamos acostumbrados a quitar todo el material que ya tenemos existente y se nos genera relativamente el doble del material que vamos a utilizar para esta sustitución pero vimos que al hacerlo el 50% ya nos generó lo que es un ahorro y nos generó la economía para lo que es la estabilización de los suelos Muy buenos días soy Ángela María Bersabe Pacheco investigadora de la Facultad de Ciencias Humanidades este día estoy presentando el póster relacionado a la investigación realizada el año recién pasado que es Madres, Violencia y Pandillas es un estudio de carácter cualitativo en el cual se trata de esbozar de manera profunda las representaciones sociales de las madres de miembros de pandillas los hallazgos de esta investigación nos orientan a valorar de manera crítica el papel de la mujer como madre dentro de este entorno de las pandillas Buenos días mi nombre es William Villegas y yo formé parte del proyecto que se realizó el año pasado sobre una aplicación de georreferenciación para sitios turísticos de la zona oriental el equipo estuvo integrado por el licenciado Ronald Martínez la ingeniera Marlene Aguilar y mi persona el objetivo principal de este proyecto fue crear una aplicación utilizando la georreferenciación para que los usuarios a través de un teléfono celular o a través de una computadora pudieran accesar a información sobre los sitios turísticos de la zona oriental de nuestro país en cuanto a la metodología se siguió los pasos que establece la ingeniería del software para crear proyectos académicos de este tipo en este caso hablamos de una definición de requerimientos la definición de las tablas la definición de las interfaces posteriormente se realizó la etapa de las pruebas de software la cual incluyó hacer pruebas al acceso a la información de los sitios turísticos como se comprobó la efectividad de este proyecto para esto lo que se hizo se creó un instrumento que estuvo en línea durante cierto tiempo se solicitó la colaboración de estudiantes de ingeniería y licenciatura para que ellos pudieran evaluar el sitio creado o la aplicación creada y los resultados básicamente fueron orientados al diseño a la utilización a la utilidad del proyecto en cuanto al diseño la mayoría opinó que es muy bueno en cuanto a la información que podían encontrar de los sitios turísticos también confirmaron que es muy bueno esto nos dio la pauta para establecer que el proyecto sobre georreferenciación fue muy bueno en cuanto a las recomendaciones se estableció en el documento que la universidad Gerardo Barrios debería apoyar con la contratación de un administrador de este proyecto para que estuviera vigente durante el tiempo que sea posible en línea es decir que se mantenga un administrador actualizando alimentando prácticamente el aplicativo basado en el ambiente de georreferenciación también cabe destacar que para enriquecer el proyecto con la información sobre los sitios turísticos se contó con la colaboración de los estudiantes que viven específicamente en sitios turísticos y fueron ellos quienes llenaron un instrumento que sirvió para alimentar el aplicativo que ustedes en este momento pueden ver muchísimas gracias Hola, buenos días la Facultad de Ciencias Empresariales dentro de su equipo de investigadores trabajamos en el año 2013 las perspectivas del FOMILENIO 2 los investigadores fueron Douglas Guatemod Edgar Humberto Maravilla y mi persona William Roldán el proyecto consistió en hacer un diagnóstico sobre las perspectivas del FOMILENIO 2 en los municipios que comprenden las costas de la Unión y San Miguel en primera instancia solo se tiene la información sobre lo que los alcaldes tenían hasta ese momento conocimiento de lo que es el FOMILENIO 2 básicamente la investigación se quedó en esa fase porque si bien lo sabemos el gobierno actualmente no ha aprobado aún todavía no ha recibido la aprobación del FOMILENIO 2 por lo tanto quedamos en que solo se hizo un diagnóstico para ver que estaban pensando los alcaldes de esa zona de los municipios de Chirilagua Conchagua La Unión y Intipucá Bueno, buenos días mi nombre es Diana Jiménez y pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la investigación identificación de estilos de aprendizaje en estudiantes de educación media de la ciudad de San Miguel esa investigación tiene un corte humanístico digámoslo así para una asignatura de las que se considera ciencias duras el objetivo de la investigación es identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes en bachillerato en esta época y cómo relacionar o utilizar estos resultados para brindar una cátedra tomando en cuenta la forma en que los estudiantes prefieren aprender la asignatura los estilos que se consideran como base son cuatro esta es la experimentación activa es la conceptualización abstracta el análisis propositivo verdad y por último pues la conceptualización y puesta en práctica de todo ello se trabajaron con una muestra de tres instituciones de la ciudad de San Miguel verdad un total de 512 estudiantes en los cuales identificamos que el estilo predominante de los estudiantes es el estilo 3 un estilo de aprendizaje muy activo y de forma experimental esto es en los tres institutos donde las características de ellos que son mixtos se cogieron instituciones públicas y privadas entonces independientemente de la condición o variables que tuvieran los estudiantes siempre ellos preferían aprender de manera muy activa y experimental de esa manera con estos resultados se propuso un ciclo de aprendizaje diferente en función del sistema 4MAT que involucra mucha actividad experimental para que el estudiante pues se interese más y pueda construir su aprendizaje de mejor manera el estilo 4MAT perdón el sistema 4MAT abarca los cuatro estilos pero en este caso se diseñó el ciclo de aprendizaje específico para el tema de equilibrio y enfatizando en el estilo número 3 de la parte experimental esta propuesta se desarrolló en un instituto y en otro en un grupo y la otra grupo mantuvo el aprendizaje lo que consideramos tradicional la diferencia al aplicar el sistema 4MAT es que el estudiante reportó un aprendizaje significativo mayor que en comparación a la educación tradicional ¿verdad? como conclusiones pues abarcar o integrar en el estudiante actividades teóricas pero sobre todo en esta parte actividades experimentales que le permiten al estudiante conocer de propia mano los conceptos para el caso de equilibrio de la tuya el aprendizaje que le permiten qué parecía etcétera Gracias.